No es una determinación por parte de la Municipalidad de Jesús María, sino que es una determinación por parte del Ministerio de Salud de la República Argentina, quienes, debido al gran faltante de vacunas que hay a nivel mundial, donde no estamos exentos en Argentina, se ha decidido diferir la segunda dosis de todas las vacunas a un periodo de 90 días. ¿Qué quiere decir esto? Para la vacuna Sputnik, la primera dosis era el día 0 y la segunda el día 21, y para la AstraZeneca o la de Sinopharm era el día 28. Las personas que recibieron la primera dosis, que ya han recibido la primera dosis, que estén prontas a recibir la segunda, no la van a recibir, sino que se le va a diferir la segunda dosis y va a ser recién a los 90 días, es decir, a los 3 meses. A esa persona le va a llegar un mail, como le llegó para la primera dosis, le va a llegar un mail dentro de los 90 días, donde le va a informar que tiene que acercarse a colocarse a la segunda dosis. Bueno, esto es una estrategia para tratar de tener la mayor cantidad de población vacunada, aunque sea con una sola dosis, debido al factor de vacunas complicadas recién. Eso permite que las personas tengan alguna inmunidad, tengan cierta capacidad de anticuerpos para batallar contra la enfermedad en caso de contagiarse. ¿Cuál es el porcentaje de vacunados hasta el momento aquí en esta localidad? En Jesús María contamos aproximadamente al día de hoy con 1.800 vacunados, de los cuales te diría que de esos 1.800, un 75% son mayores de 70 años de edad, y ese porcentaje mayor de edad de adultos mayores vacunados corresponde aproximadamente al 30 o 40% de los adultos mayores de Jesús María. O sea que aún queda muchísimo por vacunar. Son personas que están esperando la vacuna hace un año, entonces al llegar su vacuna todos han recibido bien la noticia. La persona que saca su turno en CIDI, en Ciudad Digital, o por la plataforma web o en 0.800, debe aguardar el aviso del gobierno de la provincia, donde le informa que a partir de tal día ya le corresponde vacunarse. Eso no le da habilitación para concurrir a vacunarse, sino que a la municipalidad, en este caso en Jesús María, nos llega un listado con las personas a las cuales se autorizó la provincia. Nosotros nos tenemos que comunicar sí o sí por teléfono con esa persona para asignarle el día y el horario. Es muy importante que la gente sepa esto, ¿sí? Debe esperar, por lo menos en Jesús María, el llamado de la municipalidad para darle un horario. Es importante que la persona no vaya antes del horario asignado porque se va a producir un amontonamiento de gente en el cual la vacuna la tiene asegurada. Y si a una persona le figura que a las 12 horas le toca la vacuna, a las 12 horas va a tener su vacuna. No por eso tiene que ir a las 7 de la mañana, no es por donde llega. Esto está organizado de una manera tal que cada persona va a tener su vacuna en el horario que le corresponda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!